Antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo a varios suscriptores que me lo pidieron, llamados Michael Alexander Johnson III, Miguel Ortiz, Christian Guillén y Rafael Colón. Gracias por ver mis vídeos. En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el acoso de El Ligero, el luchador que agredió a un niño de 5 años, el luchador que murió en un parque de atracciones, la muerte de Larry Cameron y la trágica historia de Michel Martell. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el 35º episodio de Historias Oscuras del Wrestling. ¡Comencemos! Las promos son una parte fundamental en la lucha libre, ayudando a lo largo de los años a que varios intérpretes recibieran el impulso que merecía, para terminar convirtiéndose en grandes superestrellas. Una de estas promos inolvidables, pero no precisamente en el buen sentido, sucedió el 6 de abril de 1997, durante el pague por ver Spring Stampede de WCW. Harlem Heat era un equipo formado por los hermanos Stevie Ray y Booker T, siendo acompañados por la hermana Sherry, y estaban listos para luchar ante el gigante y Lex Luger en una batalla fatal de cuatro, para nombrar al nuevo aspirante al campeonato mundial de Hulk Hogan. Antes de la lucha, los hermanos serían entrevistados, y Booker daría una promo muy intensa, pero en la que se... Booker dijo que al hacer este tipo de segmentos recordaba las duras experiencias que vivió de joven en su barrio, por lo que sus emociones más notables salieron a la luz. Finalmente, la gerencia de la compañía dejó pasar el incidente, pero el múltiple veces campeón en parejas no se libraría de cientos de bromas en el vestuario, principalmente organizadas por Randy Savage. En la década de 1940, Mae Young y muchas otras luchadoras organizaron una gira por la Ciudad de México, la cual resultó muy exitosa provocando que los promotores del país quisieran contratarlas. El gobierno mexicano, sin embargo, decidió que las mujeres no deberían participar en este tipo de deportes, prohibiéndoles directamente trabajar en la lucha libre. Esa ley no escrita duró casi 30 años, mientras que las féminas luchaban en las afueras de la capital hasta que una mujer llamada María del Ángel se rebeló contra esta situación. Con la ayuda del promotor de la EMLL Paco Alonso, en 1986, esta ridícula regla se anuló y a las mujeres se les permitió competir nuevamente en cualquier parte. Inicialmente en su carrera, María compitió como Face, pero su trayectoria se convirtió verdaderamente en exitosa una vez hizo su cambio a villana, formando un trío junto a Tania y la diabólica, llamado las guerrilleras. Esta facción compitió ante otras grandes intérpretes y ayudó a abrir aún más la puerta para futuras luchadoras. Tras su retiro del negocio, nuestra protagonista fue homenajeada en la Arena Jalisco el 23 de marzo de 2014, pero ese mismo día sufrió un derrame y fue puesta en soporte vital. Lamentablemente dos días después, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y terminaría falleciendo a los 49 años de edad. En la década de 1980, Sin Royal y Chris Champion crearon The New Breed, un equipo muy prometedor que lo tenía todo para triunfar, la apariencia, el carisma y una gran habilidad en el ring. Mike Graham dejó libertad creativa a la pareja para crear sus personajes, por lo que a Champion, que era un gran fanático de la saga de películas Regreso al Futuro, se le ocurrió la idea de ser unos viajeros en el tiempo, que venían desde el año 2002 hasta 1986. New Breed fueron impulsados de inmediato en NWA, pero fuera de los cuadriláteros llevaban un estilo de vida muy salvaje y tristemente común en aquella época. El equipo tenía pactada una lucha frente a Rock and Roll Express, pero llegarían tarde al show, por lo que ambos viajaban a una enorme velocidad en su coche. El vehículo se salió de la carretera, se incendió debido al choque y explotó, pero como ninguno de los dos llevaba el cinturón de seguridad, salvaron sus vidas. Sin embargo, Royal sufrió quemaduras de segundo y tercer grado por todo su cuerpo, mientras que Champion se rompió el brazo en varias partes y también tendría heridas provocadas por el fuego. Ambos luchadores fueron admitidos en un hospital, donde Royal, furioso por la irresponsabilidad de su compañero, trató de asfixiarlo mientras dormía, teniendo que ser separados por el personal de seguridad. Pese a que el grupo se reformaría cuando regresaron al ring, la carrera de nuestros protagonistas nunca volvería a ser la misma, lo que provocó que sin Royal se retirase. Chris Champion, por su parte, continuó compitiendo en varias promociones, hasta que en 2018 sufrió múltiples derrames cerebrales y fue colocado en soporte vital, durante tres días hasta que lo desconectaron, y murió a la edad de 57 años. Scott Peterson fue entrenado para convertirse en luchador profesional por su tío Daryl, más conocido como Max Payne en WCW o Man Mountain Rock en WWF. Peterson hizo su debut en 1987 y terminaría siendo emparejado con Steve Dole en el territorio de Oregón, formando The Southern Rockers. El equipo era una réplica de los exitosos Rock and Roll Express, pero aún así consiguieron ganar hasta siete campeonatos en parejas, convirtiéndose en una de las alianzas más populares de la zona en la que competían. El equipo terminaría dividiéndose, pero Peterson lograría capturar el título peso pesado de PNW, aunque pese a su enorme éxito regional terminaría frustrado con el negocio y se retiraría de la lucha libre para trabajar en una fábrica. En un par de ocasiones saldría del retiro para reunirse con Dole, reformando a la pareja, pero el 25 de julio de 1994 ocurrió algo que nadie esperaba. Scott murió trágicamente con tan solo 31 años cuando un coche chocó contra su moto, aunque este incidente no debe confundirse con el de DJ Peterson, otro intérprete que tendría una muerte similar. Su antiguo compañero en The Southern Rockers se asociaría con Rex King para formar una nueva versión del grupo, terminando en WWE bajo el nombre de Well Done. Mick Foley es una de las personas más respetadas de este negocio, ya que ha demostrado a lo largo de los años un amor incondicional por este espectáculo. Ha sufrido multitud de lesiones graves durante toda su carrera, en cualquier promoción en la que haya luchado, recordando principalmente sus spots arriesgados en King of the Ring 1998, durante aquella legendaria celda infernal frente a Undertaker. Sin embargo hay una lesión más famosa que las que sufrió en su lucha Hell in a Cell, y esta sucedió en una gira de WCW por Alemania, cuando se enfrentó a Vader. Bajo el personaje de Cactus Jack, Foley mantuvo un gran fruto ante el mastodonte en aquella época, por lo que se enfrentarían una vez más en Múnich el 16 de marzo de 1994. Desafortunadamente la maniobra salió mal, y provocó un horrible accidente, en el que Foley se desgarró la oreja, teniendo que ser ayudado por el árbitro para volver a la acción. El encuentro continuó de manera normal, hasta que en un intercambio de golpes entre ambas leyendas, lo que quedaba de la oreja de Foley se desprendió de su cabeza cayendo al ring, siendo recogida de nuevo por el árbitro que se la guardó en el bolsillo. Este momento se convertiría en uno de los más infames en la historia de la lucha libre profesional, y terminaría siendo utilizado como una historia, ya que durante los siguientes meses Vader y Cactus Jack continuarían compitiendo, en lo que sería denominado como el feudo de la oreja. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este 35º episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.